que tal segundo vídeo tutorial del módulo 7 bienvenidos a este segundo el capítulo al cual continuamos con el uso de sesiones http pero en esta oportunidad vamos a trabajar con multilinguaje bien como toda plataforma moderna ya sea sistemas de comercio electrónicos como ebay como amazon y así también podríamos nombrar varios más como redes sociales como facebook twitter instagram linkedin son plataformas que tienen que estar inserta dentro de un mundo globalizado por lo tanto tiene que abarcar diferentes idiomas en diferentes países y es importante tener un un sistema que permita traducir los textos incorporar un sistema en multilinguaje y también si hablamos de plataforma open source por ejemplo el ecommerce magento y también tenemos administradores de contenido como jumla como wordpress también como drupal en fin todas incluyen sistema multilinguaje y básicamente es que hoy en día estamos dentro de un mundo globalizado necesitamos incluir el inglés el español el francés el alemán italiano en fin y diferentes idiomas y por lo mismo importante en proyectos en proyectos que nosotros pretendemos que sean globalizados es lo mismo tenemos que tener un sistema multidioma sinfony incluye y por lo mismo creo que importante incorporar este componente dentro del curso el componente traductor el traductor que básicamente permite traducir implementar un sistema en varios lenguaje en varios idiomas vamos a tener un controlador que se encarga a través de una url pasamos el idioma el idioma se representa a través del locale el objeto locale se guarda en la sesión http por lo tanto queda de forma persistente en nuestra aplicación en todas nuestras páginas y request y a través de un clic un controlador se encarga de cambiar este locale en la sesión http bien vamos al IDE para analizar el código bien lo primero es tener nuestros archivos de traducción que tienen que estar dentro de app y dentro podemos tener un archivo por cada idioma por ejemplo tenemos para inglés con el idioma o locale en y con español el el locale es el prefijo del nombre del archivo se tiene que llamar como messages punto el el locale o idioma y la extensión del archivo acá tenemos estamos usando archivos jam bien el el archivo el idioma se compone por dos por el nombre y por el valor el nombre de la traducción por defecto el nombre será el idioma por defecto en este caso inglés entonces vamos a tener por cada línea una traducción con un nombre dos puntos el valor entonces el nombre en este caso corresponde al texto en inglés y el valor sería la traducción como estamos con inglés la traducción sería la misma la misma que el nombre de la traducción acá tenemos español lo mismo el nombre de la traducción en inglés y el valor sería la traducción en español con los textos en español bien entonces el archivo de traducción o los archivos de traducción es un componente importante pero también tenemos el componente que viene incluido dentro de symphony es el servicio el objeto translator que ya viene viene dentro del contenedor de symphony por lo tanto se puede obtener dentro del controlador y también dentro de las vistas para poder traducir los textos por ejemplo si nos vamos a al controlador catálogo controlador catálogo controlador catálogo y los mensajes flash acá tenemos el la invocación del servicio translator a través del método yet que obtenemos el objeto o servicio que están guardados guardados en este caso el translator a través del método trans vamos a traducir a través del nombre del del de la traducción en este caso recordemos que los nombres están en inglés por defecto entonces a través del objeto translator que se obtiene del contenedor podemos traducir los textos utilizando usando el método trans eso sería en el controlador en las vistas funciona diferente ya que en las vistas vamos a revisar acá catálogo listar en las vistas se utiliza el filtro el filtro trans por lo tanto como todo filtro de una plantilla de vista una plantilla twig usamos el el pi el pi indicamos el nombre del filtro en este caso el trans esa sería una forma de traducir en las vistas en las plantillas existe otra forma que a través de bloques por ejemplo por ejemplo por ejemplo acá en name podemos usar el el bloque trans entonces importante abrir ¿no es cierto? el bloque acá diría el el nombre del texto de la traducción y tenemos que cerrar el el bloque trans con en trans entonces esa sería una forma o bien usando filtros de todas formas creo que un poco más simple usar filtros pero existen esas dos formas y en el controlador ahí como como recién mencionamos se obtiene el componente el servicio traductor desde el contenedor de symphony y se traduce con el método trans y pasamos el texto bien y ahora ¿cómo cambiamos el idioma? hay dos componentes para poder cambiar el idioma uno es el controlador que se encarga de modificar el locale en la sesión y el segundo componente es un listener del tipo kernel request es decir la idea de que este event listener se ejecute antes de crear la instancia del controlador y antes de invocar el método action justo en el contexto del request antes del dispatcher bien acá si nos vamos a config y en services por supuesto que tenemos que registrar este listener acá tenemos el app language loader listener es una clase language loader listener un nombre que podría ser cualquiera le pasamos el service container para inyectar en el constructor y es este servicio es un kernel event listener por lo tanto es un evento del tipo kernel request entonces primero vamos a revisar el controlador encargado de cambiar el idioma este es un controlador simplemente se pasa el locale que por defecto es en por lo tanto se puede pasar el en es fr en caso del francés el alemán de por ejemplo y así cualquier el locale o idioma obtenemos la sesión y cambiamos el locale por este nuevo locale que estamos pasando en la url en el router entonces acá la idea es modificar el locale en la sesión y acá damos un nombre bien vamos al al event listener nos vamos acá event listener nos vamos a a language el loader listener acá inyectamos el contenedor de symphony obtenemos la sesión obtenemos el parámetro locale recordemos que lo guardamos con guión bajo locale igual que en el controlador y si el locale existe lo cambiamos cambiamos el locale del request y también cambiamos el locale en el translator en el componente traductor de symphony entonces es importante cambiar el locale tanto a nivel del request como también a nivel del traductor del componente translator y acá le damos una prioridad 17 es decir la idea es que se ejecute a un nivel antes del listener que se encarga de inicializar el locale y tiene que ser del tipo kernel request y acá tenemos el método que se ejecuta cuando se invoca el listener ahora que es lo que hace acá en el controlador acá tenemos el referent que es una url esta url es para mantener la misma url en la que estaba el usuario en el momento de cambiar el idioma a través de un link un link que va a estar en el layout en el header entonces en el menú aparecen las banderitas o el texto para cambiar el idioma inglés español entonces con un click si estamos en un determinado controlador en una determinada página controlador entonces la idea es poder capturar esa url anterior y regresar entonces por eso acá obtenemos la url referent que es la en la página que estaba el usuario en el momento de hacer clic para cambiar el idioma luego se redirige a esa misma página y eso es todo entonces el controlador encargado de cambiar el locale en la sesión y acá tenemos el evento que se ejecuta en cada request en cada request va revisando el locale si el locale de la sesión existe entonces va a modificar esta el idioma en el request y en el componente translator bien faltaría ver en el en el layout en el base html twig los links para cambiar el idioma entonces acá al final hay dos links hay dos links para cambiar el idioma a inglés o español acá se referencia al router language con guión bajo si nos vamos a controlador acá tenemos el nombre del router guión bajo language y pasamos como parámetro el locale por ejemplo en o bien es son parámetros del request que se pasa por argumento al método y justamente ese parámetro el que se cambia en la sesión vamos a ejecutar el ejemplo si nos vamos a catálogo bien por defecto está todo en inglés que sería nuestro idioma por defecto pero si cambiamos si se fijan el título acá los botones todo está en inglés y también en el layout el menú si nos vamos a español ahí se cambia todo al español con un simple clic y si nos vamos al al home vamos al usuario o inversionista o cualquier otra página contacto y volvemos a catálogo catálogo se mantiene en español cambiamos en inglés vuelve todo al inglés nos vamos acá a editar está en inglés cambiamos a español cambia los textos si se fijan si estamos dentro de una página por ejemplo en editar producto y cambiamos el idioma automáticamente vuelve a esa misma página con los textos traducidos eso es justamente lo que se explicaba en el la url referer que captura la última url en la que estaba el usuario al momento de cambiar el idioma bien creo que falta un detalle si nos vamos a catálogo form las etiquetas label form label de forma automática maneja por debajo el traductor simplemente hay que especificar acá el nombre del de la traducción por ejemplo name category price sin necesidad de aplicar el filtro simplemente el nombre de la traducción internamente por debajo el form label va a aplicar el filtro y va a traducir entonces el componente label del formulario ya incluye el traductor por defecto bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor Andrés hasta la próxima hasta la próxima la próxima